Bueno, Marimaripupeñi, Marimaripulangien, Marimaripuguenianai, Inche Magromisañi pingén, Emlenichet fachimapu meu, fachimapu meu pide al maguiza pingéi. Coyfimeu fachimapu, molequefuitarrufumapucheyen, hayeu kamapu tamilita ni ni tubun ni cupalme, lof meu azkintuwe o mirador, hayeu melekefuoy tañi fhtakecheiem. Feula, mogelinchet fachimapu, fachimapu esto es una recuperación, esta tierra es una recuperación de tierras y hace ya alrededor de 17 años que ha recuperado este lugar. Meleita niñukeyente fachimapu, esta mi mamá acá en este territorio, la sepultada, esta su espíritu que nos acompaña, y bueno, es parte, es como una historia más de un proceso que evidentemente nunca se detuvo, no solo de resistencia sino también de avances en esta intención, que tenemos todas las expresiones mapuches, de vitalizar nuestra existencia como pueblo. Fundamentalmente resignificar esto que nos ha pasado y reinventarnos, si se quiere, de alguna manera, de estar invadidos por el estado huinca chileno y argentino. Y se ha dado un proceso de varios años, fundamentalmente en estas últimas décadas, de eso, de intentar, para muchos es medio utópico, para otros no lo es, que es el retorno al territorio ancestral o la recuperación territorial. y creo que, sí, se puede analizar de que hubo un proceso de, acá en la Puel Mapu, en lo que ahora lo denominan provincia de Chibut, de las recuperaciones territoriales y fundamentalmente del sostenimiento de esas recuperaciones, que es el mayor desafío. Recuperar es un paso. Después, tener la capacidad para sostenerte en tu territorio y sin entrar en contradicciones de, finalmente terminar dependiendo del paternalismo del estado, ese es un desafío aún más grande. Creo que es el desafío, que es un paso, creo que es una antesala a una discusión, este, que en algún momento se va a dar, que tiene que ver con la autonomía o autodeterminación. Son muchos aspectos que hay que evaluar, desde, no solo desde la recomposición cultural, idiomática, espiritual, sino también lo económico, ¿no? Es un pueblo, un pueblo, una nación sin una proyección integral, evidentemente va a ser siempre un pueblo que le va a faltar un lado de sus objetivos, ¿no? Lo económico tiene que estar también fundamentado, ¿no? Tiene que estar visto, tiene que haber una discusión programática, si se quiere, ¿no? Evidentemente toda esa discusión tiene que estar dentro de nuestra capacidad de anteponer fundamentalmente nuestros principios ideológicos. Sabemos que el Estado, o que este sistema, en este caso, pretende nuestro territorio ya no para la expansión ganadera, sino para el extractivismo, para la avanzada minera, petrolera. Entonces, pone como opción, a veces, ellos dicen acciones sustentables, como puede ser el turismo, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa a la otra para el Estado, ¿no? El extractivismo, o lo que nosotros denominamos extractivismo urbano, que es el negocio del turismo. Y nosotros planteamos, y creo que el planteo ya no solo es un planteo declamativo, sino también es, se está llevando a la práctica, de que se pueden generar diferentes acciones, ¿no? Con objetivos de sustentar tu vida, del lugar. Puede ser el turismo easy, puede ser, pero no es el turismo de la lógica, no del sistema, ¿no? Que es un turismo depredador, un turismo que fomenta las grandes compañías, ¿no? De turismo. Puede ser otra cosa. Nosotros, de hace mucho tiempo, venimos trabajando con turismo, con gente que toma otro camino turístico, en vez de agarrar el tradicional, entre comillas, y genera acciones de turismo, o de visita solidaria. O sea, eso está pasando en territorio de Boguche, y eso es muy bueno. Porque no solo se lleva imágenes del lugar, y conocimientos o aspectos de la cultura, sino también se lleva alianzas. Eso nos ha pasado. Eso está bueno que suceda, ¿no? Que un hecho que parece solo recreativo, se transforma en un hecho de reciprocidad en cuanto a necesidades de establecer este tipo, digamos, de relación, ¿no? Con gente de Argentina, con compañeros y compañeras argentinas, o de Chile, también de otras partes del mundo. Y después está el hecho de la producción, ¿no? De la producción de alimentos. Eso es básico. Pensar que uno tiene no solo la capacidad, sino también la responsabilidad de generar sus propios alimentos en territorios que son recuperados. Y, por otro lado, todo eso tiene que necesariamente ir en armonía con el equilibrio que la propia naturaleza nos demanda, ¿no? Ese también es un desafío. Por eso siempre analizamos la necesidad de que tiene que haber un proceso, digamos, ideológico, de recuperación de principios ideológicos. Porque a veces nos imaginamos, fantaseando, ¿qué pasaría si miles de mapuches que hoy están insertos en el mundo urbano volvieran a la Tierra? Sería un impacto terrible para la mapa. Entonces está bueno que haya una transición, una antesala de eso, ¿no? que nosotros consideramos como una preparación, una educación, ¿no? Eso sería un proceso, digamos, educativo para volver a la Tierra. Eso, digamos, a grandes rasgos. Creo que durante estos años de cierta democracia estendeble en estos países, en este caso en los países que están ocupando parte de nuestro territorio, o usurpando que es Argentina y Chile, estas democracias han permitido el desarrollo de cierta discusión en el plano, digamos, de los derechos fundamentales de los pueblos. No por acción, digamos, de caridad, sino por un momento histórico donde nosotros demandamos nuestro derecho a través de la lucha y hemos logrado ciertos momentos de discusión. Que a veces son muy efervescentes, que son absorbidos por el propio Estado, que se domestica, muchas veces se domestica ese tipo de discusión para después vaciarla de ideología. pero que esos movimientos de piso siempre dejan algo. Siempre queda algo. Siempre hay alguien, alguna organización, alguna comunidad que va a tomar ese camino, esa huella que ha quedado un poco más marcada. Esto ha hablado un poco de lo que significa este proceso de dos décadas, tres décadas, de organizaciones urbanas y de coordinaciones en comunidad. como esto es más o menos lo que se ha ido generando. ¿Quieren preguntar algo? No, acerca de tu trabajo, la importancia es que le das a la memoria. La memoria, a ver, nosotros durante mucho tiempo hemos reproducido a veces, inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Hay conceptos que surgen de la Academia Winca, ¿no? Conceptos que se instalan, que muchas veces los movimientos y los afueristas, como me autodenomino, o sea, nosotros nos autodenominamos, en mi caso me autodenomino afueristas porque no me interesa ni siquiera discutir por adentro del Estado. O sea, es como un gran monstruo que a lo sumo te vomitará si no te quiere, pero no quiero ser vomitado por el Estado, no quiero ser partícipe de ningún tipo de... de ser funcional a un Estado que nos oprime, pero que sin embargo, el Estado, en algunos casos, hay personas que están dentro del Estado, que son funcionales al Estado y a veces no tan funcionales al Estado y eso genera ciertas grietas. O sea, todos los Estados tienen grietas y en esas grietas se pueden desarrollar ciertas alianzas y discusiones. Y a veces el discurso se nutre de conceptos que vienen de la Academia. ¿No? Entonces eso, por un lado es bueno, por el otro lado te genera miopía. Pero vos no podés ver más allá de lo que es un concepto de esto, de aquello, porque lo dijo tal autor, lo dijo esto, lo dijo aquello... Entonces está bueno que repensemos cómo vamos a seguir avanzando en esta búsqueda de recuperar nuestro conocimiento, nuestro Ki-moon. En este caso, de a poco se está recuperando el Mapo de Ungun, que es el idioma que nosotros ancestralmente hablamos y que tiene que necesariamente recuperarse el conocimiento a través de, en principio, de recuperar el idioma. Y no sólo recuperarlo como un idioma, sino con sus conceptos tan profundos. Muchas veces nos ha tocado hablar con ancianos que poco hablan el castellano. Y evidentemente, si uno habla poco el Mapo de Ungun, la verdad que se transforma en una conversación muy acotada en todos los aspectos. Y cuando se logra esa armonía de decir, bueno, nosotros aprendemos Mapo de Ungun, pero también ejercitamos a través del idioma impuesto ciertas ideas, se va a dar un marco, digamos, de discusión que va a ser mucho más fructífera, va a ser más provechosa. Entonces esto de la memoria surge a partir de eso, ¿no? De cómo fuimos viendo, analizando este proceso, digamos, de recuperación ante una adversidad tan tremenda como fue la ocupación de nuestro territorio. O sea, el Estado argentino y el Estado chileno ocupan militarmente y ocupar militarmente y usurpar militarmente significa la muerte, ¿no? De hecho, el intento de ellos fue un proceso de genocidio. No lo lograron, a ver, no lo lograron por la capacidad que tuvo el pueblo Mapuche de resistir. Entonces, en términos, digamos, de narración de lo que fue ese proceso, digamos, de ocupación territorial, hasta ahora venía siendo analizado, menciono nuevamente desde la lógica estatal o desde los académicos estatales. Pero, ¿qué pensamos nosotros con respecto, digo, los Mapuches, con respecto a ese periodo? La memoria. Y eso nos lleva, evidentemente, a remitirnos a diversas expresiones del pueblo, ¿no? Como, por ejemplo, el Nucham, ¿no? Cómo se resignificaron los relatos. El Nucham, el Epeu, el Ayekan, diversas formas de expresión. De hecho, los propios, el Lul, el Lul Cantún, los Tahil, y los Peuma, los antiguos Peuma, como también fueron herramientas, y al día de hoy también lo siguen siendo, de que esa memoria pueda ser compartida colectivamente. Es un trabajo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo. Eso generó también posibilidades de, bueno, alentar al registro sonoro de música Mapuche, por ejemplo, que no fue una idea unipersonal, sino fue una decisión colectiva, porque la decisión la tomamos con las comunidades. Decidimos de que lo íbamos a hacer y, finalmente, después buscamos la forma de materializarlo. Pero, evidentemente, fue una decisión colectiva, digamos. Y son, por ahí menciono esto, porque son aspectos muy sensibles, son aspectos muy íntimos. Que los propios Loncos y Piangún se digan esto va a quedar, y va a quedar grabado, y va a quedar para las futuras generaciones. Es un planteo, yo creo, muy sabio, porque, de hecho, hoy la mayoría de la gente que participó en este trabajo ya no están. Bueno, y así. Es mucho más amplio y más complejo el tema de la memoria. La memoria a través de los relatos. La memoria de cómo hizo el pueblo Mapuche después de esta invasión y cómo logró superar tanta adversidad, que, de hecho, también se recuperó en términos económicos de autoabastecimiento. Y no estoy hablando de hace 500 años antes, estoy hablando de algunas décadas atrás. Claro, después vinieron nuevas oleadas de despojo y empobrecimiento, políticas elaboradas por el Estado, porque evidentemente eso se veía. Ellos veían que había pueblos que se les estaban escapando de la mano. Cuando los pueblos se generan sus propios alimentos, cuando conservan su cultura, cuando dependen mínimamente del Estado, evidentemente eso se transforma en la amenaza, ¿no? Para quien te controla. Por eso estamos permanentemente interpelando estas ideas que por ahí circulan, de que hay gobiernos progresistas, que hay gobiernos... Hay gobiernos que gobiernan los Estados que nos oprimen. Vamos a partir de ahí. De ahí que alguno tenga cierta característica y otro no hace al contexto, digamos, del objetivo profundo que tiene el pueblo Mapuche, en este caso, de ir reconstruyéndose. Reconstruyendo algo que tiene que ver también con no caer en esa idea, valga la redundancia, en lo idílico. Un pueblo es un pueblo, con toda la característica que a uno le puede fascinar, pero también hay aspectos que uno por ahí no comparte. Entonces siempre hablamos, y en este caso yo siempre digo, hay que tener muy en cuenta las expresiones de cada uno de quienes integramos el pueblo Mapuche. Así lo tuvieron nuestro antepasado con las identidades territoriales. Las identidades territoriales marcaron durante cientos de años la vida no solo cultural, sino también filosófica, ideológica, más profunda que se nos pueda ocurrir. Y ahora, seguramente, por tanto, tantas décadas o siglos de presencia de culturas foráneas, marcan nuestra propia personalidad como expresión del pueblo Mapuche. Entonces, para realmente tener una idea de que se puede volver a reconstruir un pueblo, se tiene que tener en cuenta todo eso. Porque si no, te terminas convirtiendo en una vanguardia fundamentalista y quedas solo, ¿no? O bien pensas que el ritmo nos puede salvar, que puede... Y si, te terminas convirtiendo en un buen funcionario del Estado, digamos. Que te consente un efectivo como funcionario. Y evidentemente eso te va a destacar del principal objetivo que te motivó. Entonces, eso, buscar equilibrio entre las expresiones, para nosotros, creo que es un objetivo primordial, ¿no?